El conjunto de la población mundial y por ello también la sociedad dominicana enfrenta en estos momentos una situación de inflación nunca vista en décadas a raíz, por una parte, de la crisis económica que supuso la pandemia del COVID-19 y ahora se suma con fuerza las consecuencias que el conflicto entre Rusia y Ucrania está trayendo en los mercados de materias primas y en las cadenas de suministros globales. El impacto en los precios es algo que nos afecta a todos, pero de igual manera sabemos que tiene un efecto especial en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. La inflación es el precio más injusto a las clases más humildes. Estos hogares ya sufrieron y resistieron las consecuencias de la pandemia. Desde el gobierno estuvimos a su lado y ahora les quiero decir que seguiremos a su lado. Para enfrentar estos efectos adversos de la inflación internacional y procurar una recuperación económica inclusiva, el gobierno entregará una ayuda especial de mediado de año. Este es lo que hemos denominado el Bono Apoyo Familiar. Siempre, me lo han oído decir, no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a poner cuantas medidas sean necesarias y posibles para apoyar a las familias dominicanas más vulnerables. Este bono que hoy lanzamos busca mitigar y contrarrestar, en parte, los efectos de la crisis post-pandémica y el incremento general de precios a nivel mundial. Esto lo haremos mediante una compensación económica especial a un millón de hogares. Un millón de hogares con el pago de un monto único de 1.500 pesos. Hemos afinado los criterios a quienes va dirigido este bono, con parámetros identificados por el CIUBEN, a personas que no reciben el subsidio Aliméntate, a personas desempleadas o con trabajo informal o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a ayudarlos a todos, pero principalmente y primero a los que menos tienen. También les quiero anunciar que hoy empezamos aquí en San Luis, en este distrito de San Luis, provincia de Santo Domingo. Hoy empezamos la entrega aquí. Pero que a partir del primero de agosto se expande la entrega del bono de apoyo familiar a las provincias de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Asua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, San Juan, Elías Piña, Monteplata, Montecristi, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Dajabón y en una segunda etapa se continuará en todo el país. Amigas y amigos, no hay dudas que al día de hoy el conflicto abierto en Europa no tiene fecha de solución y las consecuencias se dejarán notar como una gran amenaza para el conjunto de todas las economías mundiales. Por eso, tenemos que seguir trabajando para generar actividad económica, para generar empleo, diversificar las inversiones y proteger a nuestra gente de las consecuencias de conflictos que ellos no han elegido. El gobierno no dejará atrás a aquellos hogares que siguen siendo afectados por las secuelas de la pandemia y ahora deben enfrentarse a este nuevo reto. Seguiremos acompañándolos y apostando por una política social centrada en sus necesidades y atendiendo sus peticiones. Somos su gobierno y seremos su principal apoyo.